Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos. Y la punta de la flecha es la clave para desentrañarlo. ¡Deténganla! Solo quería que supieran que esto está mal etiquetado. ¿De servicio, chicos? De todos los cruceros que se pueden hacer por el Amazonas, este es sin duda el más barato. Pero también el más emocionante. ¡Ojo que voy! ¡Cuidado! Merodeadores. Indígenas. Señoras y señores, el momento que todos estaban esperando. La cara oculta del agua. Es la octava maravilla del mundo. Nos dirigimos río arriba, hacia lágrimas de cristal. Busquemos una forma de llegar. ¡Vamos! ¿Hola? No es un buen momento. Buscamos a alguien que nos lleve río arriba. Váyase, por favor. Tengo mucho dinero. Si cree en las leyendas, crea también en las maldiciones. Me suplicará que regresemos. Pues espero decepcionario. 10.000 por llevarla con vida. Muerta, son quizá mil. ¿Por qué es más caro si muero? Muerta tendría que cargar con usted, señora. Se complica la cosa. Vamos allá. Lo siento, Frank. Tranquila, estás sin forma. No sé nadar. ¿Contratas un crucero por el río y no sabes nadar? El precio acaba de subir. El mito es real. 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 El mito es real.